El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 10 de marzo. Esta noche, áreas inestables en el occidente, centro y norte del país favorecerán tormentas muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, tormentas fuertes en Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz e intervalos de chubascos en Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Michoacán, Colima, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Dichas lluvias se acompañarán de actividad eléctrica y caída de granizo. Por otro lado, se mantendrán vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Con agua. ¡Gracias!